Hola compañeras y compañeros de Desde Abajo, hola a todas las personas que ustedes ponen en contacto a través de Desde Abajo. Hace unos 10 días discutíamos y hacíamos evidente cómo esta crisis que es anterior al coronavirus, pero que el coronavirus ha puesto en evidencia, es una crisis muy reveladora de cuáles de los fenómenos son indispensables para pensar la vida y cuáles en cambio han entrado profundamente en crisis y puede ser que para sostenerse necesiten solo de autoritarismo, violencia, utilización de militares y policías para controlar a la gente que empezaba a manifestarse. Lo que es indispensable para la vida son los trabajos de cuidado, todos ellos, entre ellos los trabajos sanitarios que deben de ser por lo tanto considerados como un bien común, no como una propiedad privada, jamás, ni deben jamás entrar en el mercado. Deben estar afuera de una economía del mercado para poder estar en una economía solidaria y absolutamente no de clase. Es decir, cómo garantizamos que las clases sociales se vengan abajo como organización de quién tiene derecho y quién no los tiene es a través de una salud pública que sea garantizada a todas y a todos los sectores y a todas las personas fácilmente. No decía fácil entrar en un hospital y pedir lo que necesitamos. Me siento mal, atiéndame. Esto debe de ser el único, digamos, paso que debería hacer una persona al llegar al sistema médico. Una vez planteado que el sistema médico es parte del sistema de cuidados que debe de tener una sociedad, debemos pensar también en todos los otros sistemas de cuidado. El cuidado de la vida cotidiana que entonces nos remite a algo que son 60 años que el feminismo ha claramente denunciado, tanto en su faceta política como en su faceta económica. Que la vida cotidiana es profundamente política y que no analizarla como esa es hacerle el caldo gordo, facilitar que el sistema capitalista patriarcal diga yo soy autónomo cuando no lo es. El sistema capitalista no es autónomo de los trabajos de cuidado que tradicionalmente fueron asignados a las mujeres. Si las mujeres de las propias familias convertidas en organizaciones de convivencias prácticamente obligatorias por el sistema, porque todas las otras formas de convivencia, de núcleos de convivencias fueron descalificados frente a la convivencia familiar, sea los cuidados que se dan en los espacios que no son necesariamente de convivencia, pero que también son privatizados, como pueden ser la atención en los lugares, en las escuelas primarias y sobre todo en las escuelas preprimarias y las guarderías y después al final de la vida en los retiros para las personas ancianas. Los cuidados en todas nuestras vidas no son indispensables y permiten que haya una actividad económica a la par que muchas veces es infinitamente menos necesaria que el trabajo de cuidados. Entre los trabajos de cuidados, entonces, repito, está todo el amplísimo espectro del cuidado de salud, de todas las saludes, no solo de la salud alópata, que es muy fácilmente relacionable con el mercado de las medicinas y con el gran, digamos, emporio del mundo de la biotecnología. No, también las medicinas alternativas, también los cuidados que podemos tener en términos de alguien que nos contiene emotivamente, psicológicamente y que nos permite transitar por estados de enfermedad, y los cuidados que nos quedan ligeros. Los cuidados son indispensables, pero es indispensable también la producción de alimentos. Y esta producción de alimentos en un sistema post-patriarcal, post-capitalista, sería una producción, si bien con ciertas limitaciones, seguramente infinitamente más redistribuida y valorada. ¿Cómo pensar un sistema post-capitalista? Pensar un sistema donde la valoración de las actividades humanas no está ligada ni a la ganancia, ganancia material, monetaria, ni a la valoración de ciertos trabajos contra la desvalorización de ellos en una binariedad que sirve para decir que todo lo que no es valorado es menos, mientras todo lo que es valorado es indispensable y necesario. Poco antes del estallido de la crisis del coronavirus, que es una crisis seguramente sanitaria, pero es sobre todo una crisis ecológica y es una crisis del sistema, porque del coronavirus se nos dice muy poco desde los diferentes organismos internacionales y nacionales de salud, se nos dice solo que exactamente que se difunde con muchísima facilidad y que por lo tanto poner una barrera entre las personas es indispensable para evitar el contagio, lo cual es cierto. De hecho, todas las curvas de crecimiento mundiales que se han podido hacer demuestran que el cierre de las escuelas y ciertos cierres de lugares públicos disminuyó la curva de crecimiento. No que hizo que no se diera a la alza, sino que disminuyó la efectividad con la cual iba en los primeros días. Sin embargo, esto es solo parte de la verdad. Una parte terrible, porque la curva de crecimiento de la enfermedad se hubiera disminuido también espaciándonos de otras maneras, no tanto solo encerrándonos en las casas, sino por ejemplo, haber previsto que nuestras ciudades demasiado grandes, demasiado asesinadas, demasiado contaminadas, con muy pocos espacios verdes, porque cuando se refiere a la construcción de edificios para la especulación edilicia, obviamente no se hace en plaza, no se hace en parque, no se guardan espacios de parque al interior de las ciudades. Y que todo esto es parte del por qué el coronavirus se está difundiendo con tanta rapidez, sobre todo en las partes urbanas y en las partes más pobres de las ciudades, donde no solo las y los trabajadores están obligadas a seguir saliendo a la calle, sino donde reside también la mayoría de la población de trabajo fabril en el mundo, que ha sido interrumpida solo en un 30%. Es decir, no es cierto que todos los trabajos se han delegado para un periodo posterior en nombre de nuestra salud colectiva. Por ejemplo, no se ha detenido la industria armamentista, que no es, evidentemente, en un momento en que la ONU pide que se deshagan todos los conflictos, que se cuide primero la salud que la conflictividad político-militar, en este momento la industria militar sigue funcionando como si no hubiera una crisis de coronavirus. Y esos trabajadores industriales en esas fábricas están en riesgo de contagio porque no tienen el espacio suficiente para evitar el contagio, que la misma OMS declara como de dos metros. Entonces, nuevamente, ¿el encierro en casa hubiese sido la única forma para evitar el contagio? ¿Y aquel contagio es verdadero? No. La vida en ciudades con más verde, con edificios más pequeños, más especiados entre sí, con grandes lugares donde poder correr, por ejemplo, o poder ir a respirar con suficiente distancia de las otras personas, hubiera sido seguramente un mucho mejor método. Por ejemplo, las y los campesinos autónomos, que son además las personas que nos producen los alimentos sanos y que es el segundo tipo de personas que hacen trabajos indispensables en la humanidad, son las personas que están más resguardadas de la posibilidad de contagio. Entonces, vivir con espacios es indispensable. Para vivir con espacio debemos pensar también el espacio de las otras especies, no solo de la nuestra, porque el coronavirus, como la mayoría absoluta de las enfermedades que han aparecido en los últimos 70 años, son zoonosis, es decir, son virus que pasan de los animales a los seres humanos, si directamente sea a través de otro vehículo animal, como podría serlo, por ejemplo, el mosquito, en el caso de las nuevas malarias, u otros animales. Siendo una zoonosis, debemos necesariamente preguntarnos por qué, de ser algo que hubiera podido tocar una o dos personas seguramente, se ha convertido en cambio en una pandemia. Fundamentalmente, la responsabilidad es del sistema capitalista que se cree un sistema sin límite y que por lo tanto no limita la destrucción de los medios ambientes. Cuando hace unos 20 años las feministas comunitarias guatemaltecas empezaron a hablar del cuerpo-territorio, no sabrían la importancia que tendría para el análisis mundial de esta situación pensar la relación entre territorios concretos y nuestros cuerpos. Por ejemplo, cómo no pensar que el 65% de la Amazonía, que es la foresta tropical más grande del mundo, el 65% de la Amazonía ha sido destruida por la presencia de la ganadería, una ganadería además, obviamente, de animales que son ajenos al ecosistema de la selva, como son las vacas, como es el ganado, y la siembra también de un alimento ajeno a la ecología americana, que es la soya o soja, como le dicen en América del Sur. Bueno, la soya es seguramente un alimento importante cuando es cultivado en las pequeñas parcelas de Japón, Corea, China y produce entonces lo necesario para comerlo como verdura, para comerlo como frijol y también para exprimirlo, para poder hacer aceites. Sin embargo, convertido en una extensísima producción de un cereal acompañado de agroquímicos, venenos y sobre todo sacado de su ambiente natural, entonces la soya se convierte en un grave problema de desbalance y ni siquiera no sirve realmente en la Amazonía para la alimentación humana, sino para la alimentación de esas vacas que siguen destruyendo la Amazonía. ¿Qué sucede con el 35% que ha quedado en pie de la selva amazónica? Pues está siendo defendida por pueblos indígenas. La Amazonía que resiste, así como todas las selvas y todos los espacios naturales que tenemos semidefendidos, son espacios conservados, defendidos, cuidados, por pueblos que consideran que su territorio equivale a la salud de su propio cuerpo. Cuando en un territorio creo que puedo no tener límite en la explotación, generalmente tampoco tenemos límite para la explotación humana y el cansancio de la gente en la producción. Entonces, nuevamente pensar la agricultura, así como pensar los cuidados, como estos trabajos indispensables, no capitalistas, profundamente no capitalistas, porque no valorados por el capitalismo. Y aquí pongo la valoración en un punto central, porque lo que valoramos es lo que defendemos y lo que no valoramos no lo defendemos. No defendemos el trabajo de cuidado si lo que valoramos es el trabajo que reporta beneficios económicos. No valoramos el pensamiento, la filosofía, la educación inmediata, efectiva de la niñez, cuando lo que consideramos es la importancia de una escuela privada de renombre. De ahí que cuando repensemos también los cuidados y la economía agrícola de pequeño núcleo, debemos pensar en cómo éstas pueden convivir con un sistema de redistribución que puede ser público y que debe poner en juego la relación entre impuestos y servicios. Porque, bueno, por ejemplo, yo quisiera que mis impuestos fueran todos a la educación pública y a la salud pública. Y desgraciadamente, sin que yo pueda decir que no, mis impuestos van en parte a la investigación militar, con la cual yo estoy completamente en desacuerdo. Y donde no quiero, por ejemplo, meter mi dinero. Mis impuestos salen de mis ganancias. Ahora bien, cómo hacer convivir el cuidado y la pequeña agricultura con un sistema más amplio, ya que somos también 7.500 millones de personas sobre la tierra y la convivencia en espacios donde no siempre solo trabajemos en estos dos trabajos fundamentales, sino también en una serie de otros trabajos, puede producir el dinero suficiente como para invertir en impuestos que nos den servicios, impuestos que no pueden ser reducidos como ahora está pidiendo para salir de la crisis la mayor parte de las empresas capitalistas que se atreven a decir que para pensar el después hay que pensar en endeudarse para sostenerla. El sistema en realidad está mostrando su colapso desde las organizaciones complejas y desde las organizaciones económicas que ha sostenido hasta este momento. Pero estas organizaciones económicas, como feminista insisto, se sostienen sobre organizaciones económicas invisibilizadas. Y aquí yo quisiera detenerme un momento sobre cómo y por qué el encierro para evitar el contagio por coronavirus en diversos tipos de viviendas, sobre todo las viviendas de los sectores medios acomodados para arriba, pero también con presencia militar y policíaca en la calle, también en las viviendas que no dan las condiciones para una buena vida, vivienda de autoconstrucción o vivienda demasiado pequeña para el número de personas que viven en ella. En estas viviendas, encerrados en núcleos que recuperan la familia, más o menos nuclear, cuando no solo la pareja, se ha dado, por lo menos en México, un aumento del 60% de la violencia contra las mujeres y contra las mujeres y la niñez, niñas y niños. ¿Por qué la violencia estalla? Porque en el individualismo exacerbado del sistema actual, el vivir con una mujer o con personas de la niñez o con personas mayores, permite al individuo que se cree autónomo y que no puede ejercer su autonomía saliendo, que tiene un permiso o una justificación para ejercer la violencia. En parte porque quien cree que es completamente autónomo, cree también que en realidad podría vivir solo, lo cual es falso. Ningún ser humano, ningún ser vivo en realidad puede vivir sin el ambiente de vida y de reproducción de la vida que lo rodea. Entonces, a mí me parece muy importante hoy plantear cómo la estructura de pareja, la estructura de familia, han sido siempre instrumentos capitalistas, aunque vengan de antes, pero instrumentos utilizados para el capitalismo, no para la buena vida de dos personas o varias, sino para quitarle valor al trabajo de una de esas dos, el derecho sobre las demás personas se adquiere a través del dinero. Esto es cierto desde la mentalidad capitalista del patrón sobre las y los obreros, y es cierto desde la mentalidad capitalista dentro de la familia, por parte del hombre proveedor, si es un hombre, sobre la persona que hace el trabajo de cuidado indispensable para la vida. Esto demuestra que el sistema capitalista es un sistema de conflicto y que el conflicto inicial es el conflicto entre el capital y la vida. El capitalismo en este sentido, como dice Cristina Carrasco, la economista chilena, es absolutamente biocida. Mata la vida porque mata el valor de la vida. Este sistema biocida que denuncia Cristina Carrasco se muestra cuando la vulnerabilidad de la vida y de la economía de los cuidados confronta, que deben ser protegidas entonces, confronta directamente la acumulación capitalista. En el sistema capitalista, el trabajo de cuidado no puede ser bien pagado, porque no puede ser bien valorado, porque si no es imposible la acumulación capitalista. Y esta acumulación termina siendo la finalidad misma de la vida del capital. El coronavirus lo que está evidenciando es que a través de esta pandemia se está ocultando que el sistema como tal, el sistema estatal, el sistema mundial y el sistema económico mundial es parte del problema. Debemos recordar que las epidemias necesitan de una población mínima para poderse, una población que se pueda infectar, para poderse convertir en epidemias. Entonces, para hacer una pandemia, todo el sistema debe de trabajar para que esta se haga. Recordar también que en esta destrucción de la vida, en este sistema biocida que es el capitalismo, la destrucción ambiental va a provocar un incremento de la zoonosis. ¿Por qué? Porque desplazados de sus zonas y de sus ambientes, obviamente los animales no solo se van a concentrar en determinados lugares, y esta concentración va a hacer que entre los animales las enfermedades se reproduzcan, contagiando población animal porque está reducida en un ambiente, porque los seres humanos le rompen su equilibrio natural para producir más carne, por ejemplo, como la Amazonía, después estos patógenos pueden dar un salto al ser humano, y este salto, como en este caso, transportado después por el turismo internacional, que es un turismo bastante poco cuidadoso con el medio ambiente que va a conocer, la industria, el transporte, el capitalismo es antivida, y las mujeres somos consideradas, no solo las dadoras de vidas, sino las personas que tienen a su cargo el cuidado de la vida como tal, desde el nacimiento hasta la muerte. Y creo que esto es muy importante, el capitalismo en este sentido, al desvalorar este trabajo por la vida de las mujeres, es profundamente antifeminista, podríamos casi decir antimujer y feminicida. Las mujeres, sin embargo, tenemos algo que decir sobre el futuro inmediato, posterior a la salida, cuando salgamos de esta reclusión que no puede durar al infinito. Todo el mundo está previendo una enorme crisis, una enorme crisis económica después de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque no hemos producido, porque no hemos seguido devastando, porque, bueno, porque se detuvo el mecanismo entero de producción. Repito, no se detuvo todo, en realidad el mecanismo industrial se ha detenido bastante poco. En este momento, ¿qué va a suceder? Nosotros nos van a decir que nos van a reducir los gastos públicos, porque habrá que ajustar, y se está ya hablando de los ajustes que se deberán hacer después, habrá que ajustarnos y apretarnos el cinturón, porque esta ha sido una pandemia mundial. Bueno, no es cierto, no pueden aceptarse en nombre del capital, los ajustes, por ejemplo, a los servicios públicos. Ya lo hemos visto. Una parte importantísima de esta crisis sanitaria es porque se había desmantelado el sistema público de salud, y el sistema privado no sirve. Lo está demostrando. Nada que tiene como finalidad ganancia puede realmente cuidar una población que tiene dificultades, por ejemplo, para pagarse un seguro o para llegar a un hospital privado. Por lo tanto, la medicina, los servicios médicos de todas las medicinas deben estar a la portada de la mano de toda la población. Por lo tanto, no ajustes. Los ajustes no pueden aceptarse cuando predisponen a un corte de los servicios públicos. Esto era algo que antes del encierro empezaba a decirse. En Francia había millones de gente en la calle desde hacía dos años en contra de los ajustes que en nombre de los ahorros para sostener un sistema financiero que cree que no tiene límites. Y los límites somos nosotros. Los límites son los territorios de nuestros cuerpos y los territorios de nuestras vidas. El gasto público es indispensable y obviamente debe implicar que los servicios sean resueltos. Pero además debe volver a poner sobre la mesa el debate sobre los impuestos y un debate más difícil, que es el de la propia despatriarcalización. Las mujeres somos acreedoras del gasto público en este momento porque ahora que se está revelando la importancia de los servicios para la vida y también para el funcionamiento de un sistema económico, entonces será necesario replantearnos la distribución de la riqueza entre las personas, en su mayoría mujeres, repito, pero no necesariamente, en su mayoría porque fueron obligadas de alguna manera por un complejísimo sistema a ocuparse de ello. Entonces las personas de servicio, las mujeres que hemos dado servicios toda la vida, que somos acreedoras en este sistema y denunciamos entonces el control sobre nuestras vidas, que cuando pasa a ser un control de toda la población, pasa a ser de la figura del hombre en la familia, una figura militar o policiaca, que por ejemplo en este momento es terrible en muchísimas naciones. Acababa de leer en la mañana que en Filipinas se puede disparar contra las personas, pero no se garantiza cómo traerle de comer. Entonces estamos frente a lógicas de guerras, que siempre han sido lógicas antifemeninas y antifeministas, que implican, por ejemplo, un incremento de la persecución de los líderes indígenas y sociales en la mayoría de los países de derecha del sur de América, con particular de mente en Colombia, por ejemplo, donde desde el día en que se decretó el encierro de las personas en marzo. Hasta ahora, en menos de un mes, ya hay 15 dirigentes indígenas asesinados, ¿no? Y hay cinco desplazamientos forzados de personas, donde en Bolivia se incrementa, en el gobierno de facto de la dictadora, se incrementa el odio racista y la persecución contra los y las indígenas organizadas. Pensemos en Ecuador, donde el desastre de Guayaquil nos debería llevar a pensar en cómo la falta de una organización social, de una organización política volcada a lo social, volcada a resolver los problemas cuando se manifiestan, ha hecho que pobres familias desesperadas tuvieran que sacar a los cadáveres de sus familiares a la calle. Estoy pensando en Chile, donde este encierro de la población le debe de haber venido como anillo al dedo, puesto que era un país que estaba en revolución o en pre-revolución o en demanda absoluta de servicios que se paguen con los impuestos. Por lo tanto, una disminución de la ganancia de los más ricos y una mayor redistribución a través de los servicios a disposición de todos. Y esto desde octubre venía creciendo, creciendo, creciendo y ahora, ¡guau!, toda la gente separada, metida en casas, con barrios obreros, donde la pobreza y la falta de parques crean situaciones de desesperación y de violencias, porque además, todos los días, la única noticia que recibe la mayoría de la población es que después de esta crisis sanitaria llegará el paro, ¿no? Esta falta de trabajo en la cual todos, desde los gobiernos, la OMS y hasta las ONG, dicen, habrá un número mucho mayor de pobres, pero no se atreven a decir, podemos intentar una economía post-patriarcal, post-capitalista, que reconozca que no existe el crecimiento ilimitado, que existe el crecimiento ilimitado de un campo de maíz, como no existe el crecimiento ilimitado del sistema financiero. No existe ni puede existir. Si insiste en crecer, lo único a que va a llevar es al colapso. Nuestro cuerpo, y por lo tanto, nuestros territorios, también tienen límites y no son autosuficientes. También necesitan de las y los demás para vivir. Esto es real a nivel global. Las feministas hoy debemos pedir economía de los cuidados, economía agraria local para la alimentación y alta valoración de estas actividades porque ya empiezan a manifestarse, por ejemplo, la industria alimenticia, los grandes monstruos financieros de la industria alimenticia, Pépsico y Nestlé, entre ellas, ya han empezado a pedir a los gobiernos que los ayuden porque sin ellos no va a haber alimentación para todos y todos. Entonces, hagamos parcelas altamente, re-ecologicemos los grandes territorios invadidos y hiper explotados con agroquímicos por parte de Pépsico y de Nestlé para hacer una economía de pequeño grupo, núcleos de convivencia que nos den buena comida. Las feministas decimos pongamos fin a las desigualdades, vamos a tener otra economía y vamos a tener también una posibilidad de no volver a la normalidad de antes, que era una normalidad biocida, una normalidad contraria a la vida. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!